Sé que son momentos difíciles, pero precisamente por eso necesitamos iniciar una conversación que articule diferentes perspectivas para que construyamos juntos una mejor universidad. En esta ocasión queremos invitarlos a toda la comunidad de posgrados para que participen y se postulen ante la elección de representantes estudiantiles sección posgrados con el ánimo de dinamizar un poco más el proceso democrático de la universidad. AFIT tiene una gran apuesta por la democracia, por la participación y por todas las habilidades cívicas. Ojalá se animen y participen para que hagan parte de la construcción conjunta de la universidad. ¡Gracias!